Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy el Rafa, vamos a hacer hoy día un sequito de pollo Voy a ayudarle a mi esposa Así que vamos con el intro, sin hablar más, ahora Bueno pues, a ver los ingredientes para el seco del pollito Lo primero, lo primero, el pollito, que ya está descongelado Pollito Luego, un cuchillito, que esté bien afiladito Hijo de esta Ya me corté Cebolla Ajo No sé qué será esto Pimiento Y lo más rico que le da el sabor, el tomate También se le puede poner un poquito de achiote Aceite Y no Hay que olvidarse del aliño El aliño Y pues, el toque mágico que siempre se le da al sequito de pollo El rancherito Rancherito No sé si me... Mira ahí el cubito de magui En vez del cubito de magui, el rancherito Así que pila Lo primero que se hace Ya estoy como cocinando con el Rafa Bueno Como ven, aquí está el pollo Enfocado Vamos a hacer los trocitos Vamos a hacer los trocitos Primeramente Me podemos cortar en algunas partitas Esto es cocinando con el Rafa Esto de aquí Bueno, al que le guste el cuerito Se lo come Esto también Solo para que vean que soy un buen chef Bueno Ya es de palabra nada más Porque el titulo no lo tengo Bueno Ya están en trocitos Este de aquí primero Pues vamos a preparar lo que son Los tomatitos Como ustedes ya ven Están lavaditos En esta olla de aquí Está de limpiecita Primero le cortamos estas cortocitas Al tomate El tomate por lo general Es para que den saborcito Ese sabor rica Que den al pollo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Joder A mi por lo general El tomate no me gusta Echarlo mucho Por lo que Se desprende rapidito Vamos aquí El tomate Está listo Está listo Esta es la vida de casado Así que Disfruta tu soltería Quiero volver a hacer soltería Ahora vamos con la cebollita Porque la cebollita Es lo principal aquí Mis gines Mis gines Aprenderán 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 Como es esto 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 se hace llorar Madre mía Vamos con la cebolla Y el tomate Siguiente Que tiene que es El ajo El ajo Es el secreto Bueno lo que me han dicho Es el secreto Que les da el sabor A todas las comidas Tienen que quitarle la cáscara Aplastarlo bonito Bueno y para que les guste También se le puede poner Un poquito de pimiento verde Bueno ya es el gusto De cada quien A mi me gusta Ponerle Eso Irán anotando Irán anotando Que estos tics Solo soy yo Mi persona Muy bien Ahora si Como ya tenemos Todo esto Vamos Ahora si A la cocina Ahora si chicos Vamos a ver Miren Estamos aquí Vamos a empezar Con la cocina Esta muy rico Señora camarógrafa Por favor También me enfoca Lo que es el tomate Para que vean Vamos a ponerle Un poquito de Aceite 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 Para que resbale Se le pone Un poquito De Aceite Uy que rico Ya huele rico Esto Ya huele rico Uy que bonito Que rico Esto va a quedar Peppa Que no me va a Echorrear Eso Muy bien Que bonito Que bonito Listo Y vamos a esperar A que sube un poco Esta rico ¿No? ¿Le gusta? ¿Se lo ve rico O no se lo ve rico? Esa es Hasta sabor Tiene Ahora si Vamos a proceder A ponerle El agua Se procede A poner Rancherito Tiene que calcular Más o menos Cuanta sal Tiene que ponerle Y bueno chicos Así es como quedó El rico Y delicioso Seco de pollo Me estoy desperdiciando Para Master Chef Bueno bueno Esto ha sido Cocinando con el Mandarina De Rafa Amor ¿Qué tal quedó El suculento Seco de pollo? Es que si te delicioso Así como tú Ay eres un amor ¿No será De pasar A tomar Una Aceite de café? No será Mucho Por supuesto Como asusté Después de usted A la mierda Ya estamos aquí Bueno Eso ha sido Todo por hoy Si te gustó Regálame Un me gusta A este video Y suscríbete A este honorable Y delicioso Canal No olviden Que el ser mandarinas No los hace Menos hombres Antes bien Los hacen unos toros Bien domados Evita la violencia doméstica Obedece a tu mujer Y nada te pasará ¿Qué dices? Lava rápido Lava los platos ¡Ves la puta! Quiero volver a ser soltero ¿Qué estás cantando? Lava rápido los platos Mierda Así son cuando ya están casadas Ya les vale Ya con la mano y todo Se van metiendo a la boca Ah pero cuando están De novios Ay Con delicadeza Con trinche Y cuchillo todavía Lava No 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 B No 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 Gracias por ver el video.